Vemos en esta parte del libro de los hechos de los apóstoles como Pablo después de haber estado en Antioquía emprende un viaje por Galicia, perdón Galacia y Frigia confirmando en la fe a los discípulos. Qué bonita expresión está confirmando en la fe porque nosotros recibimos el sacramento de la confirmación, esa entrega del Espíritu Santo y puede referirse en el texto de los hechos de los apóstoles a que Pablo después de un tiempo de ya haber entregado el bautismo entregaba la confirmación, pero sucede que también puede significar que pasa confirmando, es decir, haciendo ese acto de que cada uno confirme efectivamente la fe. Fíjate cómo es tan importante a lo largo de nuestra vida confirmar nuestra fe. No estamos hablando sólo del hecho sacramental, sino de que confirmamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro modo de vida. Si una persona ha recibido el bautismo, ha recibido la comunión, la confirmación, pero a lo largo de su vida no confirma, no confirma efectivamente estar caminando el camino de Cristo, entonces lógicamente ha decidido no vivir como cristiano. Y esto sucede mucho, sucede a muchísimas, a muchísimas personas y es tan importante darnos cuenta porque a veces nos topamos con personas que dicen, no, yo soy católico, yo soy católico. Disculpa, tu vida no lo confirma, tu vida no confirma tu fe. Y entonces encontramos una fe que existe sólo en la palabra, sólo en la imaginación. No, es nuestro modo de vida el que confirma nuestra fe. ¿Qué se le pide, por ejemplo, a un padrino para que pueda ser padrino? Que confirme con su vida la fe. ¿Por qué? Porque ese aijado tiene que poder ver al padrino y ver que efectivamente le confirma la fe, le confirma el hecho de que está convencido de seguir el camino del Señor. No significa una persona que no peca. No, no significa eso. Significa que siempre está buscando la gracia de Dios y que si peca, busca la reconciliación con el Señor, pero no se conforma con la vida en pecado. La vida en pecado, la vida que no busca la misericordia de Dios, es una vida que efectivamente no va a confirmar la fe. De ahí nos comienza a contar el libro de los Hechos de los Apóstoles como un judío natural de Alejandría llamado Apolo, era un hombre elocuente y muy versado en la escritura y había ido a Éfeso. Éfeso es una comunidad sumamente importante porque es la comunidad donde va a vivir María con Juan. La tradición de la iglesia nos dice que María concluye su vida terrenal ahí en Éfeso. Aquel, Éfeso era un lugar muy próspero en la actual Turquía, que permitía efectivamente la comunicación entre diferentes ciudades. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y era ferviente en su espíritu y disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Pero fíjate el dato que nos entrega, que no conocía más que el bautismo de Juan. Es uno que ha recibido la fe a través de la predicación de Juan. Ha recibido el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Y después se ha ido enterando de Jesús. ¿Pero por qué ha recibido a Jesús? Porque recibió el bautismo del predecesor del Señor, de aquel que abrió el camino. Podemos vislumbrar por un momento la importancia de esa misión de Juan. Y como éste efectivamente había acogido la fe por haber seguido el testimonio de Juan. Juan señaló a Jesús como el Mesías. Este es el Cordero de Dios. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Y entonces cuando lo oyen, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no había recibido toda la doctrina del Señor. Mira la importancia de darnos cuenta que podemos tener una persona que efectivamente sabe mucho de escrituras, que sabe mucho de la doctrina, que defiende la fe, pero que no tiene toda la exactitud de la doctrina del Señor. Y por eso es necesario seguir creciendo. A ti y a mí nos puede ocurrir también exactamente igual. Somos católicos, claro, somos católicos. Tenemos nuestra fe, sí. Pero puede que nos falte conocer con exactitud muchas cosas. Ese proceso de crecimiento, ese proceso de formación, tiene que ser por eso siempre permanente. No podemos conformarnos. Ah, no, yo ya recibí instrucción cuando estaba en el colegio. No, no, yo siempre tengo que querer conocer, conocer con mayor profundidad, entender con mayor perfección. Como él, Apolo, deseaba ir a Grecia, los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Y cuando llegó a Grecia, contribuyó lleno de gracia al provecho de los creyentes. ¿Por qué? Porque refuta vigorosamente y en público a los judíos, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías. Es decir, Apolo aparece, como lo que se va a conocer después, como un gran apologeta. Es decir, un gran defensor de la fe. La apología va a ser justamente esto, la defensa de la fe. Defensa que no es una batalla, sino esa defensa que es vigorosa a través de las escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías. Es decir, que aquello que estaba escrito se ha cumplido efectivamente en Jesús y que por tanto se puede creer en Él con confianza.